Hoy es tiempo de hacer una reflexión sobre lo que viene, en familia, en este fin de año, para saber qué es lo que viviremos durante el 2015. Porque los tiempos que vivimos nos obligan a hacer las cosas de una forma diferente, hacerla con mayor pasión. Estamos a punto de iniciar un camino que parece difícil, sin embargo, con la unión de todos los ciudadanos libres, estoy seguro que vamos a resultar victoriosos. Porque cuando uno trabaja con el corazón y decide luchar por la ciudad, con la unión de todos los ciudadanos libres, podemos transformar las cosas. Hoy tenemos una nueva oportunidad, una esperanza de tener un mejor Zapopan. Con la unión de todos, vamos a demostrar que aquí sí hay diferencias.